Oh, fun, it's all too bad Hablan de lealtes y no tienen palabras Y eso no se compran, nene Lo que un día hace con tozo no se habla Ustedes originales, ok Ellos no son leales Les dan la espalda y luego te tiran Porque no son real Siempre hay un puerco falso que se vira Porque no son leal Les dan la espalda y luego te tiran Porque no son real Siempre hay un puerco falso que se vira Es lo ideal que no se envidien ellos mismos Poco callao, mudo pa' como lo mismo Yo lo conoco, yo me sé ese mecanismo Hermano, hermano, cabro con ese cinismo No son leales, todos iguales Conmigo ninguno sale Que Dios bendiga todos sus males Ninguno se hace que ninguno me sale Gracias a él yo no cambié mis ideales Sigo siendo el mismo con los mismos papitos neutrales Yo lo es falso, eso lo sé No tendrían que ponerse No les voy a echar en cara No soy del sistema Termino lo que empecé Que papi por ti recé Usted no es leal, cabrón Usted es de lo que parece Ellos no son leal No es nada Les dan la espalda y luego te tiran Porque no son real No es nada Siempre hay un puerco falso que se vira Porque no son leal No es nada Les dan la espalda y luego te tiran Porque no son real Es nada Siempre hay un puerco falso que se vira Homie Los he visto llorar al muerto Y de poder andar con el que los mató Por ello queda tu tuesto Y después lo ves volándose de tu ojo Andaba con paz de pesco Por eso cabrón los quiero de lejos A ustedes yo no me acerco Nada de esos de amigos nuevos Hablan de lealtad y no tienen palabras Y eso no se compran, nene Lo que un día hace con tos o no se habla Ustedes originales o que ellos no son leal No, no, no ¡Gracias!